bueno les digo que están ahorita están sacando la mezcla de y están derrumbando ahí está una puerta y me dan ganas no sé de qué hacer si dejar esa puerta y cerrar esta no trama mejor otra vez igual no crees tú con tres cerramos esta y dejamos de estar para que quede cuarto más arreglado el cuarto más arreglado no mira aquí está chuchi está este escarbán de la pared para sacar todo lo que no sirve los viejos pues así no quedó cuarto ya ya quedó bien la cena ya quedó aquí y vamos a pues ya mañana se va a comenzar a arreglar porque ya ahorita van a acabar de acabar esta pared ya y pues ya mañana después después vamos a quitar este nailo y vamos a poner otro yo digo vamos a poner otro nailo y ah pues a ver a qué hora cuando muchos van a estar dos días nomás para arreglar el cuarto pero no sé ¡Vamos! 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 Pues no está ni tan dura esa cosa ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No le va a ganar la luz mejor! ¡Está la luz allí no le va a dar toques! ¡Vamos! 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 Es que aquí te salió también. ¡Vamos! 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 y vamos a tirar ese escombro ahorita más que tal la polvadera es una polvadera muy grande pero es mucho escombro pero yo digo que mejor va a llenar la luz mejor porque van a pegarle un cable por ahí y aquí en el cable si pues está todo está allí aquí el cable hay cable en el cable y todo eso me voy a meter un poquito me voy a meter un poquito abajo está con la pader andaba rotando con la pared yo creo que se da la luz porque le pegaron al cable no? algún cable y le conectaron aquí ah mi paga desconectó ah pues si yo aquí estoy viendo el foco de luz y estoy diciendo que no hay luz no, 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 no lo desconectó más el cable si pero tiene que ver el foco porque el foco no deja la cabrera se movió el cable se movió el cable ya y crece con que le estaba dando y crece por eso te estoy ayudando la atención es lo que cuenta crece ya no te vayas a enojar pero agarte chusy y algo le chusy yo creo que es mejor no? no porque te mandi verdad? no esto está muy chiquito no, no esto está muy chiquito ah, no ven a hacerlo a la padera así ven a hacerlo a la padera así como la otra andale así pero ven a hacerlo con la padera andale así así no verito andale con el coberto cristiano Nombre hecho y derecho Dice Cristian Aquí se volvió a dar solo Mira, ve, Chiqui, me lo pusieron a trabajar No, te pides tú solo Pero acción, eh Tú solo, tú viste Vamos a ver que sí Que le dio sensación a Cristian No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, cuando yofe Si llega un visor ¿No, si sirve? ¿Al visor? Sí, ¿Papáو, aquí te pures? ¡Muy peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Muy peligroso! El Nailo ya va para afuera. Adios Nailo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! Dile, ¿me prestas la pala, por favor? Acá está la otra, papi. Acá está la otra, papi. Bueno, a ver. Ay, Jerry, puso la abajo. Bueno, pues ya llegó el otro peón. ¿Contrable? No le hagas caso, no le hagas caso a Perla, tú dale. Te voy a dar con la pala, la cabeza. Bueno. ¡Pela! No. ¡Eri! Esperen, van a ir a tirar. ¡Sin pelear, Eri! Ok. Me toca, Perla. Me toca, Eri. ¿No? Mire cómo se enoja. ¡Sea grande! ¡Se va a caer la casa! ¡Se va a caer la casa, Eri! ¡Corran! ¡Se van! ¡Se van! ¡A la pisa! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! Miren, aquí va, de este lado, y mi mamá que decía que no quería nada, que ella quería estar así la casa toda la vida, que así ella es feliz, es que esta casa ya tiene mucho tiempo y pues todos le tenemos cariño a la casa, porque ya se está cayendo, van a decir no, no le tienen cariño porque por lo menos le habían hecho algo, pero, eh, ay, qué chismoso, no hay nada bueno. Le cayó en la pata. Le cayó en la pata. Le cayó al pie. Le cayó en la pata. ¿Suscríbete al canal? ¡Ay, no salió todo! ¡Ay, yo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya me ganes otra vez! Me da una satisfacción ver cómo despega la chica. ¡No veo! ¡No veo! ¿Qué? Después la vamos a pintar, si Dios quiere. ¿Está bonita? ¿Está bonita? Sí. El color azul es bonito. El color azul es bonito. Sí, Erick, mejor que la pinten de negro, ¿verdad? No, de azul es bonito. ¿Está bonito? Sí. ¡Ay, no se puede romper! ¡Ay, no se puede romper! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre, me tiene un chastre! ¡Cayó el de hacia su mente! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es? No, ese es tu tío ese. ¡Martillo! 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 ¡Aquí mira! ¡Una tapeta! Perla, Eduardo, Cristian, mi pa y Erick. Ahí ya andan, hueliendo puro polvo. ¡Puro polvo! Eduardo. Perla. 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 vete con tu papá papi hay una palada ahí y te me vas allá si tienes asma bueno no es asma, asma mixta bueno si es asma pero el chiste sea o no sea asma pero así daña a todos los niños el polvo si a uno de grande imagínense ahora le puedes dar pero esto es la tantito papi voy a ver que tiene que trabajar o lo que todos quieren hacer quieren a alguien ya le está dando la leer que va a ver para limpiar su lecho a alguien ya no es así a alguien ya el siguiente a alguien ya no es así a alguien ya no es así a alguien ya no es así ¡Gracias! ¿Qué parece algo que nos queda? ¡Volta, ¡volta! 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 Claro ¡Volta! ¡Va! ¡Volta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola papi! ¡Miren! ¡Bien podre de esta tamaño! ¡No! ¡No va a caer encima! ¡Pero no es Seanan y Esquana! ¡Es Seanan y Esquana! Pero bueno, poco a poco ¿verdad? ¡Poco a poco! ¡Martilla casata! Perla, déjale el martillo de vito. Ok. Ahí está la placa, ahí está la placa. Ahí está la placa. Ahí está la placa. Ahí está la placa. Un poquito. Miren, uno se encarga de... Bueno, todos hacen un poquito de todo. Y como se vayan cansando. Y así va la pared. Un poquito de agua. Y así va la rosa. Un poquito de agua. Y así va la placa. Un poquito de agua. ¡Gracias! 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 De la novia Nunca va a tener No la quiere No la aguanta no Alta la chucha No la lluvia Mira Lalo ahí está el cable Arriba ahí está Ahí está la rueda Oh tiene cordura esta Justamente ahí están los clavos No va a ser la rueda No va a ser la rueda Muchito, se me va hasta cuarto Ándale Pero ve que papá no No le digas No le digas que no debe hacer nada de el sordo A dormir Ahí fuera dale Qué entorcido Pues aquí va Pues aquí va Y sin comer Un saludo Un saludo Para mi hermano Roberto Nos cambiamos para acá mejor Para hacerle ellos también A ver 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 la parte de aquí tú dime si te parte algo a las pinzas el martillazo y la calle ¡Gracias! 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 Ahora subaron cámaras aquí ¡Gracias! ¿Listo como ti, papá? ¡Wish! ¿Apá, si le bajas el switch? No, es que está moviendo aquí el cable Sí, papá, pero para que no... Ah, pues ahí está la caja también Aquí está el cable, aquí ¡No te vayas a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Usted está preparada para trabajar en un pan? ¡No te voy a la preparación! ¡Ay, vamos a ver! ...lo pl麵 muy corta porque ...no tiene maquillero ¿Por eso? ¿No? ¿Aquí está en la barquera? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Por qué? No tenemos codos ¿Cómo? ¿Codos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Buenos hijos! Necesita codos ahí en la esquina para limpiarlo ¿No? No, pero acá está bueno Sí está bueno en Cali pero me refiero a que se necesita manguera Este cable te digo no sé si meterle un solo enchufe para tomar allá para la licuadora no sé si va a alcanzar este cable para llevárnoslo para allá Porque este cable no sé cómo está este cable Es el registro chuchi de cables Es el registro chuchi de cables Es ese Ahora lo que podemos hacer Lo que vamos a hacer ¿Voy a bajar allá chuchi? No habla aquí hasta que traza y mira es por la bajadita o que sea por la puerta o que sea por la puerta o aquí mira si tienes taladro con broca un bosquetito aquí sí y algo para afuera para taladro ¿Con un tubacero? ¿Qué? ¿Una aguja? ¿Qué? ¿Qué? Dicen que no se encuentra una aguja en un pajar ¿Qué? ¿Qué le haces un pajar y le pasas por aquí? ¿O acá? ¿Que sabe que acá hay derecho de la.. Sí, pues ahí ¿Qué? Aquí le bajas ¿Qué? No, yo ahora mira aquí derecho Ah, anda, anda así Derecho y ya baja ¿Ya? 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 Está así loco te va a decir mi pa' tus cofas te va a decir mi pa' te va a decir ¡Lalos del cuarto! ¡Lalos del cuarto! Y aquí el cuarto donde está la serie ¿Le van a vender cuando te amendeces? Sí, si Dios quiere sí Depende de lo que diga tu tío Punechi pues Anda, mi pa' Me voy a recortar un poquito Te quedas sin comer tortillas Te quedas sin comer tortillas Te quedas sin comer tortillas ¡Gracias! ¿Qué? ¿Tienes todas las tortillas? ¿Y ahora serán? Pues yo tengo comida Son el agujo y eso No vamos a hacer nada ¿Y eso? ¿Por qué no eche tortillas? No, porque estaban tortillas frías ¿Como quien dice que ya quieres comer? No Ya le empieza a mandar señales a su estómago y le pega y le pega le talla y le pega y le pega le talla y le pega 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 como el assemblable y le pega ¿Van a juntar las zopas? Sí Ahí 성 Laxtilla de destuvie a grinchas Le ayuda Ahí anda A ver Perfecto No, 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 no. pues así va ahorita el trabajo este aquí andamos ya está mi papá echando un jarre mis hermanos le van a poner un poquito de tela guarda la zanja dice mi papá la zanja de estas estas zanjas las van a remarcar para que agarre el cemento ya le ponen una chapeta de aquí así y ya la jalas aquí deja la tela busquen taparroscas los cierran los coches que pasan en la calle todas que juntan todas estas paredes corcholatas yo voy por ahí voy a mandar yo recorro el puerto el gato yo no es que se te vas a limpar a la vez a la vez a la vez parla y parla sácate la carretilla sácate la carretilla pero espérate mi patatita ya que va a teletrabajar ya ya andas bien mojado mi perla ahí te voy a tirar también con mi papá quepa ayúdalo con mi papá púntalo con la boca dale pa Gonna le llegó bueno ya está con eso ya mi amor jajajaja jajajaja vi Bueno, pues ya, iré y le vamos a mostrar. Va a querer una pared hora mismo para mañana, no atrasarlos. Pues, vamos a pasar un poquito para poder enjarrar. ¿Vas a hacer ese líder? Sí, para comenzar mañana, si no quiero, voy a comenzar. Ok. Bueno, pues, esto va a empezar al ratito, como dice mi papá. Esto continúa. Ahora, miren, que la madre, aquí está el culo de ella. ¿Sí? ¿Qué? A ver, Arlás. ¿Qué pasa? Es que la luz. Mira, ahí está la arbera. La agonera. Ah, sí. También me la como el chile verde. Me cansaría, que no traemos mucho. Esta también la va a quitar, miren. Ahí, disculpen el movimiento de la cámara. Eri, te vas a picar con ese clavo. ¿Cómo que le puse el hambre? Con pojamas totales. Ok. Aquí le soltó. Pugiera más paso del hambre. ¿Más paso del hambre? De estos. De requemado. Ah, de estos, de estos. Chiquitos. ¿Anda Yuri? Cuando andes jugando, vamos a buscar todos. Irá, acá está otra. No, pero no. Hay muchas, será. Y para ti, porque. Ahorita vamos a escuchar el ratito y vamos a ir acá en la bomba para hacer las rayas. Porque de una mañana va a estar muy tarde. Ok, ahorita. Hay muchas, ahorita. Ahorita vamos a ir con los pachis a buscar toda la tapa rosquera. Aquí está. Una, dos, tres. ¿Eh? Esta, para. Yo también voy a ir con ustedes. Esta. Esta. Sí. Mira, esta otra, mira. Mira, 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 mira. Allí. En tu pie. Ya la pesaste. Mira. De estas, mira. Ándale. Exacto. Mira, ven, aquí hay más, mira. Esta, estas. Acá hay más, mira. Estas. Estas, para. Así. Ahora. Andale, aquí está otra, ira. Sí, esta. Está buena, nomás que le pique. Ponela ya, te vas a encontrar. Sí. Aquí está otra, ira. Ven, pa. Andale. Lléveselas a mi pa. Sí. Ahí está. Dazel. Vamos a buscar más. Miren, acá está el nilo blanco. Ahí viene la patrona. Ahí viene la patrona. Ven, Tieri. Miren, vamos a buscar más paparroscas. Son los que se van a corcholatos, pues. No sé cómo los conozcan. Este, para. Eso del alambre. ¿Quieren corcholatos? Sí, te volamos. Sí, venga, yo. Sí. Pues bueno, habían, habían hecho una pausa. Este, como les había dicho, iba a quedar pendiente las zanjas. Y también mojarle al adobe. Es. Con las zanjitas, para que se pueda mejor. Ándale. Porque te va fresco. Miren. Así que mi hermano se va a encargar de mojar todo muy bien. Ya me dejaron solo. Pues mi pa se fue a ver la novela. Claro, también se fue a ver la novela. Malo tú, ¿eh? Malo tú. No mojarito, porque después se lo ves rapidito. Para mañana, vas a pegar. Es lo que pongo la cera también. La cera que va a ir, para que no se aguerde mejor el cemento. ¿Quieres una, tío? No, papi. No, papi, es casi no. No, voy a intentarla. ¿Están buenos? Sí. ¿A dónde está Perla? Me llevamos. Bueno, no andes corriendo ante tu pie. No. Pero cae que hora que yo creo que prefiere. El de ese. Aquí está otra roja, señorita. Es pantalón y completo. Compañía de la ceperina. Compañía de ceperina Blox. ¿Por qué no? Compañía que se me está cayendo en la solera aquí arriba. Mira, mamá. Te voy a platicar una historia. A ver. Lalo cuando se va a trabajar así, y sus compañeros ven que el patrón no invita la coca, ya otro día ya no quieren ir. No, mamá. Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no te hidratan. ¿Por qué no? ¿No? ¿No es claro? Ella les estaba fría, mamá. El refri. No limonada. ¿Por qué? Sí. 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 Es relajo, es relajo. No, es relajo. Sí, es verdad. Cosa seria, guacha. Ya, aquí está la luz. Loto Pimo, Loto Pimo. Pasa con Pimo. ¿Pimo, guano? Tu primo, Eduardo, se fue allá con Perla. ¿Pasa con Pimo? Allá abajo, Antatumayure. Antatumayure. Mira, aquí anda Lalo también. Él anda mojándole. Ahí va. Se ve un poquito oscuro, dispense. Y ya mojadito, ya se puede ir mejor. ¿Mujer? ¿Qué pasó? No, no te voy a ir mejor. No, no te voy a ir mejor. Pártela. No, no te voy a ir mejor. Sí. Es el primer día que pasó. ¿Vamos a empezar? Es el primer día que tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Májate. No, yo no fui. No, májate. No, májate. No, májate. ¿Qué hay? ¿Hielo? Es puro hielo. ¿Se acaba el vaso? ¿Te vas a enfermar? ¿Por qué estás comiendo hielo? ¿Te fué la luz aquí? Ahora, para abajo. ¿Por qué estás comiendo hielo? ¿Vale? Mira. Esto está quedando. ¿Por qué se corta la luz? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. esta rara esta rara esta bien chistoso tenemos que sacar la lengua tres tres monos por una cartilla donde? ahi si eh va a agarrar la lluvia a los guaches y dos vamos hay dinero ahorita vayate ahi vamos ahi vamos que papi? echa la tierra allí con tu tío allí ajá a un ladito donde va esta? un bebedero un bebedero mamá estaba aquí echale a tu papá allí esta bien mamá muerde? no ya no no ya no no ya no no ya no 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 que no esté en la mezcla 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 en la mezcla